gracia y paz en tu corazón el gozo de Yeshua nuestro Mesías es tu fuerza, es tu fortaleza en todos los aspectos de la vida a ti te va bien toda situación crítica es transformada en bendición en tu vida de acuerdo a la palabra que dice que a los que aman a Yahweh todas las cosas les ayudan a bien y eso está sucediendo en tu vida todo en tu vida es transformado en bendición no hay pérdidas siempre estás en novedad de vida, en ganancia cada decisión que tomas tienes el respaldo del eterno Él está contigo su presencia está contigo su presencia va contigo y te da descanso en todo lo que tú haces te va bien en cada instante de la vida cada decisión que tienes que tomar allí está el Espíritu Santo contigo caminas bajo cielos abiertos siempre estás en continua expansión tienes creatividad sobrenatural para los negocios escúchame tienes sabiduría, gracia, favor, unción y creatividad sobrenatural para los negocios estás ungida para ganar aleluya, aleluya tú estás ungida para ganar el eterno el creador de los cielos y de la tierra el que sostiene el sol, la luna y las estrellas Él está contigo su presencia va contigo y todo a ti siempre te sale bien tal como está escrito en la palabra y todo saldrá bien para ti en cada reunión siempre eres favorecida el favor del eterno está en ti su presencia en ti su gozo su paz su sabiduría en tu vida la saldrá bien la saldrá bien su gozo el